Bueno, y en estos días que han sido tan intensos noticiosamente, tenemos ya también a Carlos Zárate aquí en el estudio para empezar a revisar y comentar las noticias internacionales partiendo por la tragedia de ayer en Estados Unidos que nos tiene absolutamente conmocionados, Carlos. Ya van 212 tiroteos en Estados Unidos de esta naturaleza, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero yo quiero comenzar. ¿Cómo le va, Ramón? ¿Cómo está usted en su casa? Con un par de consideraciones para que lo vayamos compartiendo. Fíjese que en el estado de Texas es más fácil comprar un arma que tomar alcohol. Para el alcohol usted necesita 21 años para comprar armas 18. Tanto así que Salvador Ramos, el autor de la masacre de ayer, compró, no uno, dos rifles, con 375 municiones. A nadie le llamó la atención. Y apenas haber cumplido 18 años. Correcto. ¿Qué es lo que más tenemos que destacar hoy? El efecto del bullying, el que lo sufre y el que lo efectúa. ¿Por qué? Porque a Ramos lo criticaba mucho, tenía dificultades de habla y lo criticaban por su tensa relación con la mamá. Y eso fue incubando este caldo cultivo que dio con lo de ayer. El impacto mental de la pandemia. Eso es para pensarlo. Dos años sin contacto, sin compañeros en el colegio, sin roce social, están dando no solo en Chile, en muchas partes del mundo, estos roces. Y dos finales antes de ir a la nota. La desidia policial. A nadie en Texas se le ocurrió averiguar por qué un muchacho iba a comprar un arma y de hecho hoy otro fue detenido con un arma en inmediaciones de un colegio. Y lo otro y lo más crítico de todo esto, el tema de las redes sociales. ¿Por qué si un joven de 18 años sube una fotografía con un fusil? A nadie le llama la atención. Sin embargo, hay filtros en las redes para no exhibir determinadas partes de la anatomía que impiden algún tipo de comentarios, pero en este caso no fue aplicado. Ahora, hoy, el día después, lo que más duele son las historias. Unos muchachos de cuarto grado ni siquiera tenían 10 años. Claudia Raleigh nos cuenta todo eso que yo le he relatado a través de las historias de quienes murieron ayer en Texas. Fueron horas de angustia para los apoderados de la Escuela Básica Rock de Ubaldi. Sabían que un atacante armado había disparado dentro del colegio, pero muchos, como Alfred Garza, no sabían si sus hijos estaban entre las víctimas. No pudimos saber nada, nada. Si están bien, no están bien, estamos esperando. No han dado información a ninguno de los padres aquí. La incertidumbre se disipó esta mañana al revelarse quiénes eran las dos profesoras y 19 niños asesinados. Sus rostros e historias fueron dadas a conocer por sus propios familiares, entre ellos Alfred. Mi amorcito está ahora volando alto con los ángeles de arriba. La abuela de Ameri Jo informó que la niña de solo 10 años intentó llamar al 911 cuando el atacante le disparó. Solo horas antes del tiroteo, Javier López había recibido un diploma en la escuela. Su madre le tomó esta foto sin saber que sería la última. La profesora Eva Mireles murió tratando de proteger a sus alumnos, ya que Salvador Ramos mató a todas sus víctimas en una misma sala, la del cuarto grado. Simplemente comenzó a disparar a los niños y profesores que estaban dentro de esa sala, sin tener en cuenta la vida humana. Estuvo involucrado en una pelea doméstica con su abuela, a quien le disparó. Huyó de la casa al área de la escuela, donde chocó su auto y pudo entrar al colegio. Un chat del atacante con una joven sugiere que habría planeado el ataque. El 12 de mayo publicó fotos de sus armas y solo dos horas antes de la masacre le escribió. Estoy a punto. ¿A punto de qué? Te lo diré antes de las 11. Tengo un pequeño secreto que quiero contarte. Salvador Ramos recién había cumplido 18 años, estaba desempleado, vivía con sus abuelos, era solitario, sufría bullying por sus trastornos del habla y solía reaccionar de forma violenta. Pese a ello, pudo adquirir dos rifles AR-15. El emotivo llamado del entrenador de la NBA por una ley de control de armas se sumó a los del presidente Biden y el senador demócrata Chris Murphy. ¿Qué estamos haciendo? Hay más tiroteos masivos que días en el año. Esto no es inevitable. Estos niños no tuvieron mala suerte. Esto solo sucede en este país. Los ojos apuntan a la poderosa influencia de la Asociación Nacional del Rifle sobre los congresistas republicanos, quienes han bloqueado restricciones a la venta y posesión de armas y ahora se limitaron a lamentar la mayor matanza escolar de la última década en Estados Unidos. Lo que suele ocurrir en muchas tragedias, hay un lamento, hay un clamor, pero luego hasta la otra tragedia y pasa un tiempo en que no vuelve a ser tema, Carlos, y lo que a mí me llama la atención es como un poco la normalización, comillas, lo voy a decir bien entre comillas, de este fenómeno, porque hay hasta una nomenclatura para llamarle tiroteo en Estados Unidos. Tiene que haber cuatro muertos y no tiene que estar sumado allí el perpetrador. Allí se le llama tiroteo. Cuando son de tres menos, no es tiroteo. No, está lo mismo. Bueno, eso se traduce en algo que vamos a revisar en nuestra pantalla gigante junto a ustedes en sus casas. Mire la línea de tiempo. Del año 2012 al año 2022, 948 tiroteos. ¿Cierto? Tal como decía el testimonio en la nota de Claudio Reilich, más tiroteos que días en el año. Y el año 2022, este año en curso, 212 tiroteos. Saque esa cuenta porque lo que sigue es el ranking de lo propio. ¿Por qué digo que es el ranking de lo propio? Porque son los cinco incidentes que más muertos ha dejado en colegios. Empezamos por Sandy Hook, ocurrido durante el gobierno de Barack Obama. 26 muertos, 20 niños, en los cuales Barack lloró el día que tuvo que informar a Estados Unidos. En el segundo lugar de este ranking oprobioso, ayer Ubalde en Texas, 21 fallecidos, 19 niños, casi todos de origen hispano, casi todos de extracción bastante humilde. El tercer lugar de este ranking es para Parkland en Florida, la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, 17 muertos, 14 fallecidos. Y el quinto es, que ya lo vamos a ver, ya está en pantalla, Columbine. Esta la recordamos todos por aquellas imágenes terribles de los asesinos corriendo a través de los jardines. 1999 en Columbine, 13 muertos, 12 estudiantes. Ahora, esto refleja una pregunta que hay que trasladársela a nuestro corresponsal en Washington, Carlos Arturo Albino. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Joe Biden? ¿Qué es lo que está pasando con el mundo político? ¿Lo invito a Washington? Vamos. Vamos a Washington. Carlos, la primera pregunta, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué ha dicho el presidente durante el día con respecto a esto y cómo ha reaccionado el mundo político? Bienvenido. Carlos Ramón, muy buenas noches. Mire, antes de entrar a lo político, quiero hacer un comentario que ha ocurrido en las últimas horas. Los habitantes, específicamente de Ubalde, han estado impactados porque en el lugar, el colegio, donde veían saliendo rutas escolares, hasta últimas horas de la noche, vieron fue carros fúnebres con los niños fallecidos. Lamentable imagen de los periodistas y reporteros que estaban en el lugar reportando esta situación. Mientras aquí en Washington, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden sigue insistiendo en un control de armas y diciendo, Carlos y Ramón, y amigos televidentes, que la segunda enmienda, la segunda enmienda no es absoluta y esto no tendría que tener restricciones para controlar las armas. Quiero rápidamente leer lo que dice la segunda enmienda. Es que la segunda enmienda aquí en los Estados Unidos, lo que dice es que todo ciudadano estadounidense puede tener un arma y cortar un arma de fuego y también dice que ningún gobierno federal ni tampoco estadal puede infringir este derecho, pero sí se puede restringir el acceso al arma de fuego. Quiero comentarle otra institución importante, no sé si usted ha escuchado, Carlos, la Asociación Nacional de Rifle. ¿La ha escuchado? Sí, señor, escuchadísima, la conocemos de memoria. De hecho, Ramón te iba a plantear la pregunta que corresponde a eso que tú nos estás contando, Ramón. Sí, porque según entiendo, en varias ocasiones cuando ha habido cada uno de estos lamentables hechos que luego se comentan a nivel mundial, la respuesta ha sido más o menos común y yo no sé si ahora mismo ha sido similar en el sentido de que esto es un derecho y el que lo tiene que limitar y probar es el Estado, que la persona no está en capacidad para adquirir un arma. Por lo tanto, es muy restrictiva en el sentido de que el Estado tiene el deber de demostrar por qué ese derecho no puede gozar un ciudadano en Estados Unidos. Desde aquí, a nosotros nos parece el mundo al revés, pero bueno. Bueno, en momentos, Ramón y Carlos, que el mundo incluso está haciendo escrutinio el uso de armas aquí en los Estados Unidos, esta asociación, Asociación Nacional de Rifle, que para nuestros amigos televidentes, ellos son una organización que defienden a tapa y espada el uso de armas aquí en los Estados Unidos, van a tener una convención el día viernes en Houston, a pesar de los serios cuestionamientos, van a seguir en pie en esta convención donde se cree que asista el expresidente Donald Trump. Allí van a hablar sobre el uso de armas, sobre el derecho que tienen los ciudadanos para tener armas y portar armas de fuego y más bien el ala republicana se ha estado enfocando en la salud mental, que ellos dicen que es allí donde radica el problema. Carlos, Ramón. Bueno, le vamos a dar las gracias a Carlos Albino de Washington, que nos dejó el panorama absolutamente completo. Buenas noches, Carlos, que estés bien. Una nota final para seguir con lo último del bloque. Si por salud mental fuera, razón de más para no vender armas. No le puedes dejar a la salud mental de cada uno el utilizar o no un arma. Vamos a cerrar con la visita de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a China. Aquí hay dos cosas. Una, la reunión con Xi Jinping, la está viendo usted en pantalla, fue vía telemática. Y segunda, hay críticas de todas las organizaciones de derechos humanos con respecto a la programación que tiene la visita de Michelle Bachelet, que es de seis días, pauteada por el gobierno chino, solo con contacto con quienes el gobierno chino quiere que eso ocurra. Eso tenía para contarles hoy en nuestro comentario central. Por favor, póngale cuidado al bullying. Tanto si su hijo lo sufre, tanto como si su hijo lo practica, o en cualquier entorno que haya bullying, usted sea activo. Trata de impedirlo. Don Ramón. Con eso nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.